El gran error de Amadeo Amadeo era un majadero. No le caía bien a nadie. Un día, llegó corriendo al almacén del pueblo, gritando y presumiendo de ser muy listo. Cazaré todos los animales de la montaña, dijo riéndose. Entonces todos querréis invitarme, abrazarme y sacarme fotos. ¿Acaso te has comprado un fusil nuevo, Amadeo? le preguntó alguien. No, respondió. Con mi navaja y un pedazo de madera me hice una flauta. Eso es todo. Todos se rieron, imaginándose a Amadeo en las montañas, tocando música para los animales salvajes. Amadeo miró indignado a su alrededor. Cuando soplo en esa flauta, puede imitar el sonido del animal que quiera. Ciervos, leones, osos... ¡Farolero! gritó uno. Amadeo, enfadado, salió del almacén y se marchó a las montañas nubladas con comida abundante, su flauta y una escopeta. Dicen que penetró en un bosque de robles y con la flauta imitó el sonido de un ciervo. En efecto, un cervatillo rojo lo oyó y salió de entre los árboles. Con mucha calma, Amadeo cargó el arma y apuntó. ¡Bum! Disparó, pero erró el tiro. El ciervo no fue el único animal que oyó la llamada de su flauta. Un gran gato montés se acercó por entre los árboles, relamiéndose al pensar en el ciervo que se comería para cenar. Y al ver al viejo Amadeo, se alegró todavía más. Le mostró todos los dientes con su amplia sonrisa. La escopeta de Amadeo estaba descargada. Rápido como un rayo, sopló en la flauta imitando la llamada de un león. El gato montés se asustó tanto que salió corriendo por el bosque como si le persiguiera un verdadero león. Entonces, por entre los árboles, apareció un gran león hambriento, pensando que su pareja le llamaba porque había encontrado algo suculento para comer. Cuando vio al viejo Amadeo, sonrió mostrándole todos los dientes. Veloz como el rayo, Amadeo tocó la flauta para imitar el sonido del oso pardo. El león se asustó tanto que huyó a través del bosque como si lo persiguiera un verdadero oso pardo. El león no fue el único que escuchó la llamada del oso. Un gran oso pardo que se sentía muy solo en la olla y apareció por entre los árboles con su gran corazón pardo lleno de amor. Pero no encontró a su novia. Allí solo estaba Amadeo. Sin embargo, sonrió mostrándole todos los dientes y se lo comió de un solo bocado. Amadeo siempre fue incauto y majadero hasta el final. Amadeo siempre fue incauto y majadero hasta el final.